Diccionario. Arroba diccionario. Alemania, es un país situado en Europa Central, conocido oficialmente como la República Federal de Alemania. Limita con países como Francia, Suiza, Austria, Polonia y Dinamarca, y tiene una rica historia que abarca desde el Imperio Romano Germánico hasta la actualidad como una nación influyente en la Unión Europea. Alemania es reconocida por su cultura diversa, su destacado desarrollo industrial y tecnológico, y su importante papel en la economía y la política global. Su capital es Berlín, y entre sus principales ciudades se encuentran Múnich, Hamburgo y Frankfurt. Alemania es famosa por su patrimonio cultural, su tradición en la filosofía, la música y la literatura, así como por sus festividades, como el Oktoberfest, y su gastronomía tradicional.